El Tiburón Para Sayo Jonah César Andi Erika Anita Julieta Dianita Jackie Villasi Laquita Villasi Alexita Norto Fernanda Jazz Claudia Ema Llevo el Tiburón al Ecuador Para Isa Jazz La Pepa La Pepa ¿Cuál de todas? Quiere acabar con la semilla ¿No viene la Pepa, da? Ahí está Que no se rica Que no se rica Tiene un chingo de furillo la Pepa El caimán ha despertado El día de Niri Gaby Que está dispuesto a atacar Su presidente, el socio A ese tiburón tan desgraciado ¿Qué? Que de nuestro mar se va a doy Agua para el Cábis Cábis Perea, mi compadre Caimán ha despertado Y así conectó Sigo con héroe de corazón Que nuestro mar anda nadando Agua para el tiburón Mata caimán Para Fernando Vizuela Ya está presente Fernando Vizuela Que nuestro mar anda nadando Y dice Quiere acabar con el petróleo Ese tiburón Es que Bolívar A la cuera de los billones Y el negro y del tesoro El bosco de carrera Ese tiburón tan desgraciado ¡Mata caimán! ¡Mata caimán! Agua para el tiburón Para mi carnet El ruino y el peñón Es que nos vemos el sábado Perracos ¡Mata caimán! ¡Graciado! ¡Galine 66! ¡Ataca y mar! ¡Rumba caliente! ¡Escandaloso! ¡En nuestro mar! ¡Y yo también! ¡Pero el caimán ha despertado! ¡Está dispuesto a atacar al tiburón! ¡Abra del tiburón! ¡Abra del tiburón! ¡Hazte pa'lá, Acapulco! ¡Ataca y mar al tiburón! ¡Llegó el competencia de la Valle Gómez, mi carnal! ¡Para el borrego de los 5 de mayo! ¡Ataca y mar al tiburón! ¡Vamos de ese tiburón! ¡Y encima de la Valle Gómez, mi comadre, Colón de Buenos Aires! ¡Se llama Ángel Felipe! ¡Llegó el signo Felipe! ¡A descargar! ¡A descargar! ¡Ataca y mar! ¡Abra del tiburón! ¡Abra del tiburón! ¡Abra del tiburón! ¡Pero el tiburón! ¡Pero el tiburón! ¡Para la Valle Gómez, mi carnal! ¡Ahí está mi Gaby! ¡Ataca y mar! ¡Lecorando el salón que a mí! ¡Má al tiburón! ¡Mándalo! ¡Que nuestro mar anda nadando! ¡Para mi niña Maite! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Suéltalo para que se defiende! ¡Para Talia Mendoza! ¡Sabrosa! ¡Ay caramba! ¡Llegó el tiburón! ¡Llegó el tiburón! ¡Llegó el tiburón! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡La que baila bonita! ¡La niña! ¡Mirada! ¡Qué pena! ¡Habla con Pablito! ¡Habla con él! ¡Vámonos! 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 ¡Y vuelve el caimán! ¡Llegó el caimán! ¡Se llama Daniel! ¡Vámonos! ¡Cuál caimán! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siga! 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 ¡El Aries! ¡El gimeno de mi comadre el barraco! ¡El Aries! ¡Allá! ¡Llegas Reyes! ¡Alexita! ¡Tan cuencia! ¡Tan cuencia! ¡Apérate! ¡Y otra vez! ¡Otra vez papá! ¡Échale! ¡Allá lo rega la paz! ¡Ay caramba! ¡Eh! ¡Me remisiones el perreo! ¡Me hijaos! ¡Revenación Latina! ¡El Tupilejo! ¡Le matando al tiburón! ¡La segunda de brosa! ¡Ah! ¡Rómpalo! ¡Para el padrino Boca Luzo! ¡De cara que esté! ¡Eh! 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 ¡El socio y el rival de la alcancía! ¡10% qué! ¡100% papayas de coraza! ¡Ah! ¡Pura papaya! ¡Pura papaya! ¡Pero el chino de miel! ¡Ándalos! ¡Sí papas reacos de corazón! ¡Ay caramba! ¡Juriel Vicos o de la Vigano! ¡Aquello de Xochistosa! ¡Machín Linares! ¡Ya están grabando! ¡Se va a ir lo cálculo! ¡Az para allá! ¡Az para allá! ¡Az para allá! ¡Los Unidosetos! ¡Casio y Edgar Mix! ¡Y un chino más! ¡Pasa de mi ser! ¡Perdón! ¡Es que! ¡Ayer en el perreo! ¡Ayer en el perreo! ¡Chopilejo! ¡Juanito de la curva! ¡Javits! ¡Javits Jara! ¡Hornos Trelpan! ¡Llegó San Aguilón Mayjada! ¡Llegó Mayjado! ¡Sonido Bostor! ¡Ajel López de Coraza! ¡Somos aquí, Linares! ¡Adiós! ¡Jomás Sánchez! ¡Mándalo! ¡La mano de Michigan! ¡Para todos los picantes! ¡La Loba! ¡El chico llamado Beseo! ¡Rematando al tiburón! ¡La enfermera simonera de Kansas, zona azul! ¡Simoneros de Coraza! ¡Dice! ¡Ay, caramba! ¡Bien! ¡Mira qué sabor y sabor de Galicia! ¡Y vuelve el caimán! ¡Llegó el caimán! ¡Se llama Daniel Juan Caimán! ¡Para Alex! ¡Alex! ¡Otro machito! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Y para que se la boca abierta! ¡Ajá! ¡Rematando al tiburón! ¡Para Monza de la Morena! ¡Los ya rumben los piesitos y borreras! ¡Wow! ¡Anda! ¡La nueva realización! ¡Clave Horrera! ¡La mesa de los zorros! ¡Vamos! ¡Para mi niña de la Miguela! ¡Tonito Princes! ¡La del Copetote! ¡Chingues uno sin competes! ¡Pueve el caimán! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Cállate como dice! ¡Salas especiales! ¡Azán de Guilas y Bolera! ¡Para Gaby! ¡Gaby! ¡Fantina Chávez! ¡Sigue! 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 ¡Vámonos a Agamulco! ¡A que nos ponga el tiburón! ¡Para Cállate y Marcela! ¡A�! ¡De Pública Solidaria TV! ¡Ale! ¡Vice! ¡Aaah! 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 La taca y mama al tiburón La taca y mama al tiburón Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV